Hola a todos, espero que sois super bien, como cada domingo os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vengo a contaros que me caso, me caso el año que viene, ya lo habréis visto en el título y bueno pues además de aprovechar para compartir esta noticia con vosotros pues también se me ocurrió hacer este vídeo porque somos muchas las apasionadas de las bodas las que somos futuras novias, que no sabemos por dónde empezar, con millones de ideas en la cabeza no sabemos cómo organizarnos y bueno pues creo que puede venir bastante bien contar cómo lo voy a ir haciendo yo, por si algunas podéis pillar algunas ideas y nada que haré varios vídeos de esta temática, tanto antes de la boda como después de la boda y bueno en Instagram también os iré adelantando cositas, así que bueno si me queréis seguir por allí os dejo por aquí mi usuario que es arroba angie cupcakes y nada, no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo Bueno Oscar y yo llevamos 11 años juntos, 11 años y medio concretamente y además llevamos otros tantos viviendo juntos, conviviendo juntos, nos conocemos bastante bien y nos queremos un montón y casarnos o no casarnos no era algo súper importante en nuestra relación pero sí que queríamos vivir esa experiencia, así que bueno muchas veces habíamos hablado sobre este tema pero parecía que nunca era el momento o simplemente no nos poníamos a ello y lo dejábamos pasar así que este año en una de las conversaciones sobre el tema dijimos vamos a ponernos manos a la obra ya porque si no no nos vamos a casar nunca así que bueno no hubo pedida de mano ni nada de eso, simplemente hubo una conversación en la que los dos dijimos que queríamos casarnos Cuando ya sabemos que queremos casarnos no sabemos muy bien por dónde empezar a organizar la boda pero sin duda lo más importante es dónde y cuándo será Lo que sí que es verdad es que cuando sabemos que nos vamos a casar lo primero que solemos pensar es en el vestido de novia, en la decoración, en los detallitos que vamos a dar a nuestros invitados pero para organizar la boda hay que llevar un orden y empezar desde lo más importante a lo menos importante y no es que el vestido de novia o los detallitos sean menos importantes pero sí que son cosas que podemos hacer con menos tiempo Tenemos que ir paso por paso y las primeras cosas que tenemos que tener claras es si la boda será civil o religiosa y en qué lugar nos gustaría celebrarla porque tenemos que ir con antelación para poder escoger fecha y bueno que no esté todo ocupado Una cosa muy importante es que en cuanto tengamos claro si queremos boda civil o religiosa vayamos al sitio correspondiente a informarnos y a coger fecha más que nada porque no nos quiten el día que queramos y además en cada sitio nos informarán de los documentos y los trámites que tenemos que hacer y la verdad es que hay algunos que tardan bastante tiempo así que es mejor ir cuanto antes En mi ciudad hay muy poquitas opciones para hacer celebraciones o por lo menos el tipo de celebración que a mí me gusta así que fue lo primero que cogimos fuimos al sitio y reservamos En cuanto a la elección de la fecha hay parejas que tienen muy claro que quieren casarse cierto día por aniversario, por cumpleaños, por lo que sea que le haga ilusión pero esto me parece más complicado porque sí que tienes que ir con bastante antelación para que nadie te quite ese día En nuestro caso no era ese así que bueno nos damos un poco igual que fecha a coger empezamos a mirar qué mes nos gustaba más en principio dijimos junio, luego pensamos octubre y finalmente nos quedamos con septiembre Una pregunta que nos hacemos muchos novios es qué tiempo necesitamos para organizar nuestra boda y bueno como os he dicho anteriormente hay documentos y trámites que tenemos que hacer que sí que tienen un tiempo determinado así que hay que tenerlo muy presente pero para organizar el resto de cosas pues tenemos el tiempo que cada uno quiera tener como quiere ir de tranquilo y bueno pues yo ayudé a una amiga a organizar su boda y lo hicimos en tres meses y todo salió muy bien pero sí que es verdad que cuanto más tiempo tengamos pues más tranquilo podremos ir más nos podremos pensar las cosas, más ideas podremos coger y bueno pues eso más o menos con un año de antelación iríamos muy bien El presupuesto de la boda es difícil de definir porque en principio tienes unas ideas y luego vas viendo otras, al final quieres poner ciertas cosas o quieres gastar en cosas que no te imaginabas al principio bueno siempre van surgiendo gastos y al final pues el presupuesto va aumentando pero es verdad que es importante hacer un presupuesto inicial, tenerlo presente y no pasarnos demasiado La lista de invitados fue la primera cosa que hice incluso mucho antes de saber cuándo me iba a gastar para ir viendo, ir tanteando qué tamaño tendría mi boda y qué tipo de boda iba a poder hacer En este tipo de eventos se reúnen muchas familias y amigos y la verdad es que en nuestro caso tenemos familias muy pequeñitas, tanto la de Oscar como la mía son muy 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 pequeñas así que bueno nuestro número de invitados no es tan extenso una de las ventajas que tiene esto es que nos gastaremos menos o también podremos invertir en otras cosas Uno de los grandes debates que tuvimos fue si la boda sería de día o de noche y no digo de que tuvimos entre nosotros sino con nosotros mismos porque no sabíamos muy bien que era lo mejor en principio nos gustaba mucho más la boda de día porque en general nos gusta más el día creemos que se aprovecha también mucho más la boda pero finalmente nos decidimos a que nuestra boda sería de tarde-noche porque la decoración, las luces, las velas pues me parece mucho más elegante al final a Oscar también le convenció muchísimo esta idea de que fuera por la noche y sobre todo me gustaba la idea de que fuera por la tarde-noche porque así podría también disfrutar la mañana tranquilamente arreglándome tranquilamente con mi familia, con mis amigas porque yo siempre que voy a cualquier sitio, a cualquier fiesta, a cualquier evento disfruto muchísimo del momento arreglo, del maquillarme, del arreglarme incluso muchas veces más que en el propio evento así que yo quería dedicar ese tiempo a mí, a bueno pues a eso a estar con mi familia, a hacernos fotos, a maquillarnos y todo tranquilamente y esto no podría ser por la mañana porque me tendría que levantar de madrugada y no podría ser igual así que pensé que esta sería la mejor manera Oscar también me dijo que le gustaba más de noche así que la boda será de tarde-noche Contar con la ayuda de profesionales en el sector siempre es positivo contratar a una organizadora de boda sería lo ideal porque así nos quitamos de problemas, nos ayudaría a hacer cosas de las que no tenemos ni idea o simplemente cosas que no podemos hacer por falta de tiempo El contratar a alguien o no dependerá del tipo de boda que queramos hacer de la situación, del presupuesto, del tipo de persona que seamos porque yo por ejemplo soy una persona a la que se le da bien muchas cosas hago manualidades, hago diseño gráfico y bueno todas las ideas de decoración que tengo en mente las puedo hacer yo misma que es lo que voy a hacer y es que también la situación aquí en mi ciudad influye porque tampoco hay organizadores de boda que me pongan por delante cosas que yo no puedo hacer entonces de momento yo no he contratado a nadie aunque finalmente sí que tendré que contratar a alguna persona que se encargue de poner la decoración el día de la boda Otra gran ayuda que nos vendrá súper bien para organizar nuestra boda es hacernos con una guía de bodas como esta de aquí esta es de bodas de cuentos, me la regaló Victoria del canal de Ninan Cotton por mi cumple que bueno no lo enseñé por story porque todavía no había dicho que me casaba y lo tenía un poco ahí en secreto pero la verdad es que está súper bien me encantó su regalo por cierto si me estás viendo Victoria muchísimas gracias porque me está viniendo ideal y la verdad es que es una guía súper completa donde viene incluso para hacer la lista de invitados también de cada sección te viene una breve explicación algunos consejos y después por ejemplo te vienen unas fichas para que tú vayas rellenando el nombre de la empresa el teléfono de la persona que te vaya a maquillar bueno la que a ti te interese y así con todo viene para que tú tengas todo aquí organizado los números de teléfono las empresas los presupuestos bueno es una guía que a mí me ha súper encantado y que de verdad sí que ayuda para coger ideas sobre todo suelo acudir a Pinterest porque allí es que hay de todo y además hay cosas que aunque no sean exactamente lo que vas buscando pueden inspirarte para hacer lo que tú tienes en mente así que a mí es una herramienta que me funciona muy muy bien también por supuesto Instagram que es que allí encuentras también de todo incluso puedes buscar por los hashtags y puedes encontrar pues bodas bueno ya depende del hashtag que podéis incluso seguir ese hashtag y todo lo que vaya poniendo la gente con esa etiqueta pues os va a salir y la verdad que también es muy muy buena idea por supuesto revistas de bodas yo el otro día me compré ya una revista de novia que vi la verdad que trae también muy buenas ideas puedes estar al tanto de todo lo nuevo y otra cosa que también sirve de gran ayuda es ver fotos de otras parejas que se hayan casado en el mismo lugar porque así ves cómo lo han hecho ellos dónde han puesto ciertas cosas qué cosas no te han gustado de esa boda y bueno puedes ir viendo un poco y tanteando cómo vas a hacerlo tú la verdad que es muy buena idea lo que pasa que no siempre tenemos acceso a ese tipo de bodas pero hay sitios que tienen webs donde van subiendo fotos incluso Facebook y podemos sacar un poquito de inspiración de ahí y bueno esta ha sido la primera toma de contacto con esta temática como habréis visto no he hablado nada de vestido ni de zapatos ni de arreglo nada de eso porque yo siempre he tenido claro cómo quería ir de novia pero cuando ha llegado el momento es como que las ideas se me han ido ya no sé si quiero una cosa quiero otra estoy un poco en duda así que ya os iré contando más adelante y nada que espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado las noticias que si queréis saber un poquito más de mí me sigáis por mis redes sociales y nada no me alargo más y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.